el profeta isaías nos muestra la forma correcta de proceder de dios para con la raza humana el señor desea que vengamos a él y expresemos lo que hay en nuestros corazones en la religión encontramos la razón y la lógica dios invita a todos los que hemos ido en contra de sus mandatos a hablar para exponer nuestro caso y luego nos deja juzgar si esos términos son justos y razonables el mesías tendría la misión de invitar a todos a venir y razonar con él en el evangelio de mateo capítulo 11 versículo 28 leemos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar jesús vino a invitar a todos los que estaban cargados bajo el yugo del pecado y bajo el peso de la religiosidad de los líderes judíos de la época jesús quería libertarlos de la carga del pecado de la culpa del poder del enemigo pero para poder ser liberado se necesita razonar sobre el yugo esclavizador que es el pecado de lo contrario no se siente la necesidad de la ayuda esta condición nos prepara para valorar el perdón y la paz y para poder ser utilizado con el yugo de cristo hoy la invitación es que vayamos a jesús y lancemos sobre él la carga que hay en nuestros corazones este es el llamado evangélico vea jesús ponte a cuentas con él y él te hará descansar soy óscar oviedo y este es el devocional jesús en 365 días y Gracias por ver el video.